Evangelio de hoy, sábado, 8 de agosto de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles, unas veces se cae en la lumbre y otras muchas. En el agua se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta reflexión, pongamos atención en dos sencillos puntos para su desarrollo. En este primer punto de reflexión, meditemos en esta frase. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre, y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. El evangelio del día de hoy, nos presenta una escena dramática. Vemos a un padre que primero había intentado que los discípulos curaran a su hijo, pero ellos no pudieron curar al chico. Luego ve al Señor, se acerca, y cae de rodillas ante él. No tiene ninguna vergüenza. No le importa lo que digan de él. Él, únicamente busca el bien de aquel a quien ama. Jesús, conociendo el amor que brotaba del corazón de ese hombre, curó al hijo. Al ver esta escena, podemos pensar que el amor de un padre a su hijo es tan profundo que busca su bien. Pasándolo a Dios, podemos llenarnos de admiración y contemplar cómo el amor de Dios es tan profundo que busca el bien de cada uno de nosotros. Asimismo, la vivencia de nuestra fe tiene que ir más allá como lo hace aquel padre, pues no se limita por el que dirán, no se limita por la vergüenza ni el miedo, sino que lo mueve más la confianza en Jesús y el amor por su hijo. Hoy, a la luz de este evangelio, podemos darle gracias a Dios por su amor, y también comprometernos a amar más a nuestros hijos, hermanos o padres. A ejemplo de este hombre anónimo, y de este hombre, que ni siquiera conocemos su nombre, podemos darnos cuenta que el amor de Dios va más allá de cualquier límite, y que siempre estará para aquel que lo pida con entereza, sin vacilaciones y sin miedo. El Señor no podrá dar la espalda a aquellos que tengamos la confianza puesta en Él. Ahora, en este segundo momento, reflexionemos en la frase, Yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, Trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. La curación del muchacho, del que habla el evangelio, se convierte en una bella oportunidad para que el Señor les dé una catequesis a sus discípulos sobre la importancia de la fe. La fe, que puede parecer insignificante como la semilla de mostaza, es algo que puede mover el mundo entero, es algo que puede marcar grandísima diferencia, pues incluso, puede ser la distinción entre salvación y condenación. Hoy el Señor nos hace ver, que los que quieren amar a Jesús, a menudo, no arriesgan demasiado en la fe, y no se confían totalmente a Él. ¿Por qué esta falta de fe? En el fondo, es porque el corazón no se abre, el corazón permanece cerrado, el corazón que quiere tener todo bajo control. Es un corazón, por lo tanto, que no se abre, que no le da el control de las cosas a Jesús. Y vemos que cuando los discípulos le preguntan, ¿por qué no podían sanar al joven? El Señor dice que aquella especie de demonios, no pueden ser expulsados por nada, excepto por la oración. Y es que muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir con nuestros demonios internos. Estamos cómodos, pues el cambio implica un esfuerzo, que tal vez no estamos dispuestos a vivir. Es por ello, por lo que necesitamos de la oración. Esta oración que nos dé fuerza, y nos ayude a hacer frente a aquello que nos estanca, y no nos permite acercarnos al Señor. Todos nosotros tenemos un poco de incredulidad en el interior. Es necesaria una oración fuerte, y esta oración humilde y fuerte, hace que Jesús pueda hacer el milagro. La oración para pedir un milagro, para pedir una acción extraordinaria, debe ser una oración que involucre, que nos involucre a todos, y que en definitiva, nos pone ante una verdadera fe, que involucra a toda nuestra persona. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿Cómo es mi fe? ¿Vive la dinámica de la entrega total de mi persona? ¿Oro por los demás, y los sirvo con generosidad? Oremos. Padre nuestro, hoy tu Hijo nos muestra, que el camino del cristiano, está marcado por la fe, que se sabe entregar en totalidad, a tu voluntad. Concédenos el barro dócil, que se deja moldear por ti, para ser esa imagen, que tú has soñado en nosotros. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.